permiso que hable permiso no te quiero matar tenemos un hijo tenemos un hijo no te quiero matar no te muevas david que yo sé quién tú eres no te muevas yo sé quién tú eres tengo dos meses ubicado a tener dos siéntate de todos lados tenemos un hijo siéntate yo te dije que mientras tenemos un hijo te voy a proteger que lo bajes y hoy yo lo que te voy a decir una sola cosa tú puedes coger la mujer de quien sea no importa la que tú cojas porque yo soy un hombre yo he cogido miles de mujeres pero nunca vaya a la casa de un hombre porque eso es malo tú no pedí a la casa de un hombre porque eso es malo tú puedes coger 100 mujeres yo sé hay tiempo que ustedes tienen acostándose y todo métela a la cabaña hable lo que tú quieras y total yo nunca he querido esa mujer nunca le he querido entiende yo creo que tú lo entiendas eso como un hombre y sobre esta tierra no un hombre más tiene que yo embuste eso es mentira tú sabes porque yo aquí no te mato y no va a fracasar pues yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto ahora lo que yo quiera y no voy a arruinar tu vida por ese cuero no me voy a arruinar mi vida pero eso que ustedes están haciendo eso es malo eso no se hace porque está en mi casa me costó mi dinero esta casa entiende eso no se hace